Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encomo En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida ¡Vamos allá! Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir ¡Vamos allá! Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Un jardinero mi amor Siembra una flor Siembra una flor y se va Siembra una flor y se va Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir ¡Sí señor! ¡Suscríbete al canal!